Después de un evento catastrófico donde alguien fue gravemente herido o ha habido un fallecimiento en la familia, en ese momento la familia se centrará en lo más importante, en la familia. La defensa, sin embargo, está en la escena y están allí con abogados, con investigadores, con expertos. Están allí capturando pruebas, pruebas contra usted. Por lo tanto, es difícil para una familia enfocarse en lo que debe suceder para proteger sus derechos en el futuro. Frecuentemente recibimos una llamada de un miembro de la familia preguntando ¿qué podemos hacer para ayudar a nuestros seres queridos? Y lo mejor que puede pasar en ese momento y lo que hacemos con frecuencia es ponemos la carga sobre nosotros y vamos a recoger esa información para ellos. Nos aseguramos que los testigos no se desaparezcan. Nos aseguramos de tomar imágenes 3D de la escena con nuestros expertos en reconstrucción de accidentes. Recopilamos millones de puntos de datos para poder recrear la escena para que cuando sea tiempo el jurado pueda verlo. Hacemos eso para asegurar de que cuando una familia esté lista para enfocarse en sus derechos legales esa información ya esté conservada. Por eso es muy importante contactar a un abogado como los de nuestra empresa que puedan ayudarlo de recaudar esa información y no perderla. Esto es esencial para que cuando usted esté listo tenga todo lo que necesite para tomar acción.